ah pero eso aparte es otra actividad separada de la foto me lo tomo en el potero yo de gratis si va a creer que es escudo que va a decir y eso dice nada no va con la foto vaya aquí está el mero parque parque el vivo el mero mapa ah igual que el de allá afuera pero había mapa pasamos aquí enfrente ruta puebla maya donde dice estamos aquí entrada o camayas la plaza principal aquí son de compras usted está aquí la estrella por los mayas para aquel lado espectáculo una foto para tener la guardada aquí a julio tiene vaya si queremos ir a los que ver aquí está la ropa maya todo antiguo no no se miraba solo para bañarse de las tallas al fondo porque bañada sólo va a ser allá y esto es como la que vemos ayer no esos son los 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 la torre que todo requerir todo recente pues si se puede subir una y haciendo aquí entonces vamos para que la primera para la malla Pues vamos a esta Que es donde están los caballos y todo El restaurante de la cucaracha Pero a que no va Nani No vale la pena A como estaba el otro Y dormimos a cada vez Dice que me gustó porque había un río Que el río Solo los andaba bien original Andaba dando vueltas Aquí hay río Pero con A ver si se puede nadar Es un círculo ahí mismo Como con panteros Bueno caminemos con y vemos Tal vez encontramos algo bueno A mi modo yo no tengo que hacer Eso que hacen los voladores Ah esos son los voladores Eso nunca ha visto usted Los voladores de Papantla Y se dejan Pero de cabeza Si ya lo hemos visto varias veces Una vez que yo lo iba a ver La primera vez que yo lo vi Y que yo iba a cobrar Y salgo Es que ellos Ellos ponen a hacerlo En cualquier pueblo En cualquier pueblo Alcen Se suben Empiezan a tocar los instrumentos Colgados de los pies O sea que ellos de los pies Y arriba Y arriba Y así Pero después bajan Y empiezan a pedir la propina Todo Y la vez Y fue cuando corrió Pero cuando yo fui Primero me iban a cobrar Estaban haciendo así Y yo iba a tomar Si le iban a dar propinas A ver Algo corriendo Pero no era porque No le quedaban propinas Igual ayer Allá antes los parqueamos Entonces tenía miedo El carro Se suponía que Él tenía que pagar el parqueo En la playa Si en la playa No pero igual es opcional ¿Dónde? Allá en la playa No estuvimos La delfina Aguares y Pumas Aguares Por los mayas Ruta por los mayas Algo así se siente No, pero sigamos En el zoológico Acá muy cariño Es que Nosotros queríamos encontrar allá Tipo ascibe Pero Eso será agua natural O será artificial hecho Tener como natural Natural Quizás A hacer de aquí abajo Y no a restaurar La monocardula La monocardula Se mira mea Guau Yo creo que es lo único A lo que le tenemos que sacar Guau Ah, mira a ver Si puede ir por la caverna Es que ahorita Estamos entrando Que más allá Lo vamos a sacar Guau ¿Qué tal? Tenemos otra impresión Mire, si vale lo que vale Creo que tiene que ser así bonito Me imagino yo Pero es porque Es lógico No, no es lógico Yo vine la primera vez aquí Y yo me quedé O sea, no aquí Pero es la otra vez Al Chihad Sí, el Chihad Al Chihad Nos quedamos guau Bonitos Dos restaurantes Esperen Hay que ir por pausa Hay que ir por pausa Esto es como Entrar en un mundo maya Con tabernas Y todo Uuuh Está oscuro Oh Hola Está oscuro Y tenebroso Y da mucho miedo Y aquí que hay Un rayito No nada Solo están las luces Tal vez hay un gran culebra Porque así se mira Como que es de culebra Por lo menos algo de comer Se nota que una fila Esa actitud la que necesitamos En el almuerzo Mira bolita No comiden eso Julio Pablo maya Hay un cementerio Mariposario Mariposario Aguares Puma Para pasar comiendo Y esto sí es natural Están escalamitas Así se llama ¿Verdad? ¿Será que esto es natural? Ellos quizá lo han pulido O sea que sí natural esto A lo mejor que sí Porque si nace agua Sí es más natural Que artificial Imagínese que este Pero que será Que las columnas Así estaban O ellos lo han pulido Para irle cerrando Eso No me imagino Imagínese que ese Este volado Este camino Fuera como Que una serpiente Lo dejara Y luego Los caminaron Hola Se ve así como Lo se nota Es como Sí, sí Como el agua Que estaba llena Y ahí está Como creciosa También Es como las cositas Que dijeron Los millones de años Sí No toques Para ver si era natural O no era De esa manera Seguramente Eso sí se puede Supongo Sí, eso es piedra Nada Esa forma Tenebrosa Vida polera Uuuuuh Venga, imorcioso Esto está bonito Como bajar Mira una salida Al parque Hay parking Inglés Eso es lo de allá abajo Ah Vaya Si es Muy bonito Ah Ah Así que vivían Este indio O sea Que estamos dando Una vuelta O sea Que este es un cenotito Mira Ahí está el hoyo Y aquí sabe Un cenotito Ah Cenotito Es que fuente No es natural Es artificial Es una fuente Ahí está jalando el agua Y la está tirando otra vez por arriba Parece que no dan paja Imagínense que hay dos caminos Y agarráramos Y agarráramos Y desequivocados Aquí hay dos Mira Aquí está la guía Pero dice todo por este lado Según Hola Aquí está oscuro Para comer Arroz Ajá Aquí le ha traído a su chavo Mira aquí Le estoy hablando De veras A ver si no le dijiste Que viniera pues Ah no De hecho que le dejas apagar la entrada Yo no quería venir De leer Yo creo que está un poquito Trabajando Ah Ah Sí Bueno le hubieras apagado la entrada A ver si Que más querías andar Con tu chavo Aquí todo el día Es que todo es cierto Es decir Vos te enamoras bien rápido Aquí hay todos Vos como unano Pero es que los rotos están aquí Es que nos guiamos Caballón Yo no me enamoro rápido Porque de tono Bien rápido te clavaste Para que lo hayas invitado a comer Caballón Era porque pues sí ¿Va? Porque salió de tu corazón No Era porque Ese es agua Y que haya que fue Un río Ah Si hay río Y cae agua de arriba Oh my god Y cae agua de arriba Y mira la iguana Que está de arriba Mira ese guanito Ahí sí nos podemos bañar No, no creo Yo creo que sí Ah sí Ellos están en el bajador Obvio Allá viene un gano Está bueno para allá Vaya entonces Está más o menos Estamos en un mega guau Hola Sí, como un río Sí Ahí vamos a bajar Una cueva interminable Que te lleva al infinito Y más Allá Aquí hay donde será Aquí hay donde será Aquí hay donde será No, es que yo creo Que está como Las dos cosas Ellos lo O sea Si es una Como que está pulido Está la figura Porque todo esto Mira aquí Dándole han dado Las máquinas Dándole Aquí está la entrada Al más infinito Aquí vas 531 metros Para allá Está largo Aquí dice Cementerio Pueblo A varios Lo mismo Salido 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 de los ríos Mariposario Ajá Ahí se va Tira enano Como en casa Nos metemos por la cueva Nos vamos recto ¿Y dónde venimos salir? ¿Se da idea? Al mismo lugar No No Es diferente Hay otra entrada Aquí con entrada Es como otro mundo ¿Verdad? Ah Para acá No se va a perder Aquellos pamados Y nano A ver qué es ¿De esa flor ahí En el Salvador ¿Verdad? Que él le demos la vuelta Around Que él le demos la vuelta ¿Y por qué estamos hablando ¿Por qué estamos hablando Estamos hablando de ellos Y no quieren que escuchen No, ¿por qué no Tienen ¿Aquí es? ¿Aquí es? ¿De quién? De ellos ¿Qué pasa? Salida al parque Hola Es un búho ¿Y creen que Layla hubiera Aguantado venir aquí? No Layla No Ay, chingamos Caminamos Pero Layla Él no hubiera aguantado Es que Ajá Es que lo que pasa Es que a ella Es lo que le molesta Es como el dolor De las rodillas Es como para caminar Y caminar Sí No, pero Se ve que ya estaba En la psique ¿Ah? Porque están hechos de Ajá Y esto no es diferente O sea De la Sigue recto por acá Yo pensé que era más agua También Pero Es que aquí estamos en un área maya Porque también Es la área maya Y la área de Es que son diferentes culturas Quizás Pero está el ande Nunca salimos de aquí Esto es como un laberinto No es laberinto Porque todo tiene salida O sea Sí Pues Que se unen Es un templo Está bonito Y ahí en esas copas Tomaba sangre Enano Velas ópticas Ópticas Candelas Aquí ya nos dividimos Velas tóxicas Jaguares Jaguares Te más cal ¿Qué está más cal? Esta mejor Vamos allá Jaguares 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 Bienvenido Allí va para arriba El camino Se fijó Bienvenido Al pueblo maya Welcome to the maya village Foto, foto, foto No, pero aquí está Descane Son casas mayas ¿Dónde está la foto? Oh my God Hola Sobre el agua Hola ¿Te has preguntado Cómo te llamamos ¿Qué hay allí? Solo No va acá No va acá No va acá Ven, no sirve Es cierto Que quemábamos otro Bacamarón Así como en Chile ¿Ah? Que quemábamos una ¿A dónde está? Ah, allá está Ya la está en espera Ah, aquella ¿De quién? Qué chido Esto está chilling Esto está chilling Solo por la ventana Puede ver Vamos Hola Si este río Da la vuelta Todo Sí Para las series Miren Una de esas Ah, una chocita De estas Hola No se hubiera borrado Pero ya vamos Eh, tienen para hacer tortillas Y tienen allá el comedor Una casa Casa Lo que comían ellos antes Perdón No, como vivían Se supone Quizás Mira, esa le digo Que es como la película Donde sale un loquito ¿Cuál? Como payaso La triciclo Ajá Sí, sí, sí La de It Sí, también tenía Cocos También tenían Cocos Qué bonito Tiene que poner Tique de nuevo Tique de nuevo Tique de nuevo Tique de nuevo ¿Esto está no parado? Tique de básico Para arriba Ajá Miren Si el parque No nos gusta la comida Hay que sacarle provecho Como arroz Como arroz Si es posible Pero salida Está vomitando Si es posible Ahí me Así como Ahora Ah, la canovita Ah, pues no se puede nadar Porque si está eso O eso es para no pasar por allá Quizás solo aquí recto ¿Verdad? Depende No sé si esto será hecho a mano Sí, todo Miren, si hay esa bajadita de escaleras Porque sí Aquí hay más cosas arriba Sí, hay más pueblos Yo creo que no nos vamos a alcanzar a caminar todos Un iguano Un iguano Un iguano Un iguano Ahí está Y es como Si hay esas escaleras para bajar O sea, si se puede bañar ahí Sí, yo creo que sí debe poderse Pero quizás A ver ¿A dónde estarán los jaguars? Es de lo que aquí Aquí se quiere cruzar un gran jaguar Un gran tigre aquí Y un gran oso Ahí arriba Mira, mira Yo creo que hay una parte donde hay eso Aquí está bonita Sí, está gorda Sí, ¿por qué? Porque en la que está Qué gusto, ¿dónde está? Es que yo iba a poner la mano así ¿Y dónde está? Era una tiernita por ahí estaba ¿Y tiernita? Él va a querer una lagartijita ahí Y el burro está llorando Sí, es La de la película de la La gartijita La gartijita La gartijita ¿Dónde están los jaguars? La gartijita Es de las bulernes Aquí Quizás Yo me confundí 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 Es un gran parque este, mí ¿Eh? Acá el flore Es del campo